No te humilles más con esta pobre criatura, que hoy te suplica de nuevo una vez más que la perdones por cuanto te ha hecho sufrir y que te olvides de ello. Te prometo caminar, ayudada por ti, por el camino de la santidad sin mirar hacia atrás, pero orando junto a ti, para que así mi alma aprenda a conocerte y amarte tanto, tanto, y a aspirar a la virtud sólida, fundada no más en oraciones, sino en convicciones profundas.